seguimos con las recetas veraniegas en mi púlpito la gallega no hay nada más veraniego que el bonito que el atún y en este caso que la sardina la sardina nuestra ya sabéis que siempre yo creo que la sardina las encontramos prácticamente todo el año al igual que el bonito pero eso no quiere decir que estén buenas no quieren decir que tengan esa grasilla infiltrada que es lo que realmente las hace pues un pescado que era antes así como de segunda y ahora ya va subiendo un poquito de precio porque la sardina merece la pena tenemos que comer mucha más sardina porque además esas grasas esos ácidos esenciales omega 3 son realmente muy buenos para nuestra salud nos van a ayudar a bajar el colesterol o a tener el colesterol bueno un poquito más alto y además las vas a hacer increíblemente sabrosas porque hay que comerlas en verano pues justamente por eso porque están más infiltradas de grasa porque se van acercando a la costa para desovar y ese es el momento en el que nosotros somos muy listos y las vamos a buscar adonde pescados moreno que es cuando cumplen además sardina de sada que él te lo dice el paco siempre lo suele decir no es la sardina ese puerto bandera ese puerto fetiche para tomar las sardinas como las vamos a hacer pues de una manera muy sencilla pueden estar a la barbacoa que me encantan a la brasa directamente las podemos hacer en el horno para que hagan un poquito menos de olor pero aquí paco se la curraba mucho además dice nos vamos a la tele y me ha quitado así la cabecita paco y javi los dos así que las voy a hacer y muy ligeramente a la sartén le hemos quitado las tripillas vamos a poner una gota de aceite en un aceite de oliva virgen extra que ya sabéis que es un seguro de vida esta manzanilla cacereña que es bueno pues como digo un seguro de vida pero un seguro de salud también al igual que la sardina porque tomar aceite tiene que ser algo realmente saludable dos gotitas aquí más las gotitas que tiene la sardina esto nos vamos a ir al médico y va a decir que no volvamos hasta dentro de un año las vamos a cocinar muy ligeramente para que terminen bueno pues soltando toda esa grasilla infiltrada para hacerlas jugosas para que no se pasen de punto y las vamos a acompañar de unos pimientitos asados un pimiento asado totalmente al natural que los voy a cocinar luego en ese juguito que nos van a soltar las sardinas y luego lo voy a acompañar por refrescar un poco de un pico de gallo esa especie de digamos vinagreta no a la mexicana pero lo voy a hacer un poquito distinto va a llevar jalapeño en este caso para darle un poquito de alegría y le vamos a poner también unas cerezas porque las tenemos en temporada cerezas picotas lo que queráis un poquito de cebolleta el pimiento ya lo tenemos aquí las cerezas lo aderezamos ligeramente con un poquito de de zumo de lima de naranja de limón de lo que queráis y todo esto va a ser un conjunto perfecto pimientos abajo esa sardina para comer con las manos y ese pico de gallo a mí se me saltan las lágrimas solo de pensarlo y Verano en estado puro, una buena sardina, unos pimientos asados, esta verdadera maravilla, aunque sea un poquito mexicana, nosotros no la podemos traer a nuestro terreno con nuestra cereza. ¿Cómo vamos a emplatar esto? Pues ya habéis visto, marcamos las sardinas por una parte y justo, yo las hago a fuego muy bajito para que no huela mucho, y justo cuando les demos la vuelta también añadimos estos pimientos para terminar de hacerse. Vamos a poner una base, tampoco no se trata, lo que queremos hacer aquí es por un lado tener esos pimientos asados, cocinados, y por otro lado lo vamos a tener aquí en crudo junto con la cereza, junto con la cebolleta y demás. Yo lo que voy a hacer es emplatar una sardinita aquí, que como veis está totalmente crujiente, además esto es para comer con las manos, como os decía, esto de finger food que ahora nos vienen diciendo los cocineros, esto se inventó hace muchísimo tiempo, pero ahora a los modernos les gusta poner. Vamos a poner las dos para tapar perfectamente esos trocitos del pimiento, y luego veis que esta aguilla que va soltando es tanto el jugo de la lima como el agua de vegetación, bueno pues de la cebolleta, del pimiento, de las cerezas en este caso, y el jalapeño que es lo que le va a dar la gracia, y ese crujientito desde la parte de arriba, y el picante, evidentemente. Entonces vamos a poner un poquito de este pico de gallo, justo por aquí encima, que se vaya distribuyendo, porque como os digo es para comer con las manos y para pringarnos bien, hay que coger muchas servilletas y terminar haciendo lo que realmente más nos gusta, eso tan primario que es comer con las manos. Este jalapeño, por si alguien quiere un poquito extra, para terminar haciéndolo al final, y luego un trocito de lima, para alinearlo a vuestro gusto. Si pica mucho, lo que vamos a conseguir con la lima es justamente eso, que nos desaparezca un poco la sensación de picante, no bebáis agua, podéis comer pan, un maravilloso pan de la tabona de Dicatesen, con unas sardinas y pringaditos a grasita de la sardina en el pan, tanto un pan candeal, un pan de maíz que podéis tener por aquí, un pan de pasas, en este caso, el que realmente queráis. Entonces, como suelo hacer siempre también, algún trocito, cuando utilizamos cebolla o cebolleta, algún trocito también del propio verde de la cebolleta, y luego al final lo vamos a alinear con unas gotitas más de aceite de oliva virgen extra. Esto se trata, bueno, pues de añadir cosas que sean fresquitas, que sean de verano, y luego realmente que crujan en la boca, que lo va a hacer muchísimo más apetecible. El último chorrito, y esto es, como os decía, el verano en estado puro. Pescados moreno, unas frutas y unas verduras maravillosas que tenemos ahora mismo en temporada, y este trocito de lima que yo lo voy exprimiendo, mientras vosotros desaparecéis hasta la semana que viene, yo me voy enganchando con estas sardinas que son una verdadera maravilla. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!